¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues vamos a mostrarles un trabajo más, un trabajo muy especial porque es una de las tejanas más emblemáticas de esta marca es una de las tejanas que mayormente la raza busca que normalmente la raza ha querido tener en su aparador ha querido elegantear con este tipo de horma y vamos a ver de qué se trata un trabajo más de restauración con tu compa Valda Molina El Rey Cowboy ¡Vámonos! ¡Acompáñame! El Rey Cowboy, limpieza de tejanas y sombreros Vamos a mostrarte de qué trabajito se trata vamos a entrarle hasta las entrañas vamos a acompáñenme, gracias por estar con nosotros gracias por continuar te recuerdo que te ofrecemos mucha, mucha línea de la marca Stetson de la marca Resistol, de la marca Thomson y en esta ocasión no es la excepción además que ya siguen por ahí los productos oficiales ya se van a estar lanzando nuevas líneas de productos oficiales para que los adquieras, para que seas parte de la familia Rey Cowboy mira la chulada, a ver quién adivina de qué se trata normalmente pues ya lo viste, ya lo checaste en el título pero así es, nos va llegando la Black Gold de Resistol ¿y para qué? pues para una restauración ¡Comenzamos! ahí está, mira ok, esta es la caja emblemática en la que viene la Black Gold así, así nos va llegando es una caja muy bonita a mí me parece de las más elegantes son dos tejanas las que nos trajeron y vamos a checar de qué se trata mira, esta toquilla ahí llegó, mira esta es de avestruz pero es, esta es, digamos imitación avestruz en coñac a este tipo de toquillas le llamaban Versace ya es de las toquillas que tienen algunos añitos estaban rifando estas toquillitas estaban de moda cuando el género duranguense ¿quién le tocó bailar el género duranguense? ¿a quién le tocó ponerse la camisa con todo y gancho, compadre? dicen que esa era una de las técnicas para bailar duranguense te ponías tu camisa con todo y gancho subías los hombros apretabas las piernas y a darle a la meneadera de cadera bueno mi gente pues nos va llegando para restauración esta es la toquilla de esta chulada que nos va llegando pero te voy a mostrar dos, esta es la primera la primera así nos va llegando mira así nos llegó compadre para restauración dime tú si necesita o no una restauración y viene con su placa de Guanajuato este es de un paisano por acá de San Elías un paisano que nos trajo estas dos restauraciones nos contactó y nos preguntaba si estábamos laborando le dijimos que sí obviamente viene recomendado muchas gracias a toda la raza que nos está recomendando a toda la raza que ya le hemos trabajado que sigue nuestros videos a todos nuestros amigos que nos apoyan es una tejana de la marca Tomston en Copa Alta mira compadito viene en pésimas condiciones ya viene muy tallada ya viene muy perdida la copa la vamos a dejar pero que si bien guapetona y mira su chulada de placa puro Guanajuato compadre desde el centro del país les enviamos un cordial saludo a toda la raza que sigue nuestros videos este es de vamos a checar la edición es de 2020X es de 20X es de Bieber mira es de pelo de castor pelo de castor Bieber pero esta es de la marca Tomston es una chulada también de tejanas aquí tenemos toda la línea Tomston toda la línea Stetson toda la línea Resistol y también tenemos por supuesto las 20X de Bieber este es pelo de castor pero es una marca 100% mexicana llegó para restauración y en estas condiciones le estamos dando oficialmente la entrada recuerda que te ofrezco muchísimos servicios limpiezas hormados cambios de talla cambios de copa te hacemos también la copa diferente elevaciones de copa disminuciones de copa o si tu lo prefieres también una restauración completa y le cambiamos todos los accesorios ahora si vamonos con la chulada es una chulada de la marca Resistol la Black Gold el oro negro ha llegado para restauración viene también en muy malas condiciones viene bastante bastante sucia se siente al tacto la suavidad mira nada más puros peluches compadito puro terciopelo ahí está la Black Gold llegó para restauración viene con un precioso un precioso tafilete en piel muy suavecito es de los tafiletes más suaves mira aquí lo puedes apreciar de los tafiletes más suaves que pueden venir en estas líneas todo lo que es ya comparado con la con la 100X a partir de la 20X de Resistol ya viene la mayoría de tafiletes en una excelente calidad premium la mayoría son de piel pero también obviamente entre las pieles hay diferentes calidades esta es la 20X de Beaver pelo de Castor también así nos va llegando viene con diferentes toquillas aquí mira la toquilla original para aquella raza que de repente quiero las toquillas ahí tenemos también de repente toquillas no de muchos modelos porque realmente las originales pues no cualquiera las suelta ahorita tenemos estas que son de la de la 20X de la Black Gold creo que si las están vendiendo pero así como se ofrecen así vuelan y también tenemos otra esta es de la marca Stetson nos llegan diferentes hay personas que no quieren las toquillas las cambian hacemos algún cambalache por algún producto y ya después salen a la venta pero tal vez cuando tú estés viendo este video pues ya no están disponibles esta es la de pelo de búfalo de Stetson edición 4X la Black ahí está Coparito mira nada más este es de la edición creo que no sé si Corral o Apache no recuerdo bien creo que es que Corral Corral mira ahí está 1865 bueno pero esta tejana particularmente traía una preciosa toquilla también que a mí me gustó mucho así como aquellos ayeres del viejo oeste de los indios esta es la toquilla que trae la Black Gold yo aquí ajusto o alineo lo que tú gustes en este caso no quieren que se le agregue esta pero le vamos a agregar la siguiente Coparito cuídense mucho así les damos oficialmente entrada en un momentito más vas a checar el resultado final no te despegues a continuación el resultado final bye el Ray Cowboy limpieza de tejanas y sombreros y qué tal mis amigos pues ya estamos de regreso ya te voy a presentar este trabajo finalizado que se van directamente hasta San Elías por allá Coparito San Elías Guanajuato y aquí te muestro un poquito la fachada del negocio mira te vas a encontrar esta publicidad donde digas se limpian y se horman tejanas y sombreros y ahí está nuestro logotipo siempre va a estar respaldado con la mejor calidad y los mejores servicios los invitamos a pasar pásenle Coparito bienvenidos esto es el Ray Cowboy desde Santa Cruz de Juventino Rosas Guanajuato donde te ofrecemos toda la línea Stetson toda la línea Resistol toda la línea Charlie One Horse toda la línea Tomston también y muchas muchas más qué tal mi gente te saluda tu compa Balsa Molina y te voy a presentar ya los trabajos finalizados tú ya viste en qué condiciones llegaron son dos tejanitas te las voy a platicar poco a poquito a detalle como te gustan no sin antes recordarte que te suscribas a este nuestro canal si no lo has hecho activa la campanita para que te lleguen todas y cada una de las nuevas notificaciones de nuestros nuevos videos seguimos chambeando seguimos creciendo y eso es gracias a ti continuamos vamos a ver de qué tejanas se tratan vámonos con la primera aquí está ya finalizada mira compadito al mero estilo duranguense recordando aquella época dorada del duranguense donde un servidor no más nunca supo bailar duranguense compadito dicen que para bailar duranguense nada más te tenías que poner tu camisa con todo y gancho ¿verdad? así lo dicen las malas lenguas compadre aquí te presento esta edición es pelo de castor pelo de castor 20x de la línea Tomston en este video te voy a mostrar dos ediciones dos marcas diferentes una marca mexicana está compitiendo contra ellos la línea Tomston competirá contra la línea Resistol la mexicana contra la estadounidense es una tejana 20x pelo de castor ya venía muy muy maltratada le realizamos todo el servicio de hormado de limpieza una reestructuración de copa ya viste en el video en qué condiciones llegó esta tejana es de los camaradas que le gusta ponerle la plaquita orgullosamente guanajuatense mira guanajuato esto es a gusto personal si a ti no te gusta ponerle plaquitas pues también se respeta lleva también una placa frontal mira este compa ha de ser jinete ha de ser montador ahí de jaripeo bravo ahí está coparito además que trae una toquilla de las famosas y llamadas Versace característica de estas toquillas bueno que venía con su piel exótica y venía además con herraje era lo que le daba ese nombre de Versace salieron así muchas piezas diferentes modelos de diferentes pieles y eso es lo que caracterizó a estas toquillas así te la presento es de la marca Thomstone color negro 20x pelo de castor compadito le realizamos la restauración mira te lo muestro de manera lateral te lo mostramos de manera de la parte trasera trabajos garantizados 100% profesionales compadito a tu entera satisfacción se llevó el hormado al mero estilo duranguense compadito del desaparecido duranguense y que amenaza regresar será compadre vámonos pues esta es la primera marca Thomstone esta es la mexicana vámonos con la siguiente la de casa la que está pero que si bien eleganteosa agradecemos a la señorita de can siempre su apoyo a mi hermana chelina mira te presento la black gold de resistol black gold no nada más 20x compadito pelo de castor también viene en esta ocasión con una toquilla muy especial una toquilla por allá de los indios compadre mira se me imagina así como que de aquellas tribus del pasado este compa llegó desde la unión americana preguntó por un servicio de hormado de limpieza y bendito dios la gente nos va recomendando vamos entrando vamos llegando y vamos pasando de boca en boca y esa es la mejor publicidad que tú quedes contento con nuestro trabajo que cuando escuches un comentario siempre lo primero que te venga a la mente sea recomendarnos muchísimas gracias esta es la clásica black gold viene con una copa regular una falda amplia así lo quiso le colocamos esa toquilla elegantemente mira ahí está qué te parece así quedó la black gold de resistol también es pelo de castor se le realizó también el servicio de limpieza exfoliación en esta ocasión no se le cambiaron tallas para nada para nada se mantuvo 100% como era originalitas te ofrecemos varios servicios entre ellos la limpieza el hormado el cambio de copa si lo deseas cambio de talla si lo deseas más pequeña o más grande de acuerdo a lo que tú requieras y la colocación de tus accesorios si tú requieres también una restauración completa lo puedes hacer saca tu tejana del baúl baja tu tejana de donde la tengas colgada compadito y no la tires si tú pensabas tirarla pensabas que ya no sirve deja que pase por nuestras manos antes de contáctanos mediante el whatsapp 461252 1024 realizamos también las restauraciones completas en qué consisten todo lo anterior limpieza hormado cambio de talla recorte de falda elevación de copa más pequeña más grande y la colocación de todos y cada uno de tus accesorios ahí ya es para el bolsillo del cliente dependiendo lo que el cliente quiera se puede llevar accesorios económicos o se puede llevar accesorios premium todo eso te incluye una restauración se puede ir hasta en su cajita compadre ya lo sabes síguenos en nuestras redes sociales síguenos como el rey cowboy limpieza de tejanas y sombreros síguenos también únete a nuestro exclusivo grupo en facebook stetson and resistance cowboy hats en méxico y en eeuu porque estamos muy cerca ya de nuestros primeros 8 mil integrantes síguenos también en tiktok búscanos como el rey cowboy síguenos en instagram y suscríbete a este nuestro canal así es como te presento estas preciosuras que ya se van a entregar el día de hoy llegaron para limpieza y para restauración solamente aquí desde juventino rosas guanajuato con tu compa y amigo falta molina el rey cowboy nos vemos en un próximo video hasta la vista bye el rey cowboy limpieza de tejanas y sombreros nos vemos y